Por votación unánime el Congreso local aprobó reformas a la Constitución Política de Veracruz en un segundo periodo ordinario de sesiones, mismas que serán válidas una vez que sean respaldadas por la mayoría de los 202 ayuntamientos. Entre las reformas se encuentran la realizada al artículo 10, mediante el cual el gobierno estatal se compromete a que todas las personas tienen derecho a recibir educación, pues el Estado y los municipios la impartirán de forma gratuita, desde preescolar, primaria, secundaria y la media superior. Otra de las reformas contempla que se considera veracruzano a todos los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos fuera de este, en el territorio nacional o en el extranjero. También se aprobó la reforma a la Constitución Política de Veracruz en el artículo 33, donde la designación del número de diles en cada ayuntamiento se basará conforme al Censo General de Población y Vivienda previo a las elecciones correspondientes. Por su parte, la legisladora Ana Cristina Ledesma solicitó ser tomada en cuenta para participar en los trabajos de la Comisión de Organización Política y Puntos Constitucionales. El diputado del Grupo Legislativo del PRD y Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Pola Estrada, hizo un llamado a la Dirección de Tránsito y Transporte, toda vez que el fin de semana se dieron manifestaciones en distintos puntos del Estado, debido a que no se está respetando el precio del transporte público con subsidio a estudiantes y adultos mayores. En ese sentido, lanzó una iniciativa de decreto que reforma, adicione y deroga las disposiciones de la Ley 589 de Tránsito y Transporte. Por su parte, el diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés mandó el proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 25 y 44 de la Constitución Política del Estado de Veracruz. En este mismo sentido, Jorge Vera Hernández pidió decreto de reforma de los artículos 21 y 70. El coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Julen Rementería del Puerto, presentó una iniciativa de decreto que reforma diversas posiciones de la ley orgánica para que nombra titulares de cada área del ayuntamiento con los conocimientos pertinentes para el cargo. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta.